buenas buenas gente como están y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal día de hoy vamos trabajando con este for cargo 17 300 todo equipo chelsea acoplado equipo patronelli volcador así que bueno vayan viendo un poquito el equipo ya estamos bien cargado como se debe bueno recuerden que estamos terminando de explorar los campos que me faltan así que estamos en acá desde pedro vivas con destino rafaela tenemos 2 horas y 55 minutos de viaje y 181 kilómetros por delante así que bueno vamos a ir saliendo nomás y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahora sí me gustó más! ¡Ahí va queriendo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!